Aquí estamos en la comunidad de Canán en Rivas, en Pérez Celedón, donde el Consorcio Rural Comunitario conmemoró su cuarto aniversario. El CRC, como se le conoce, que hasta hace poco tenía siete organizaciones, entre ellas muchas comunidades, ahora son 13 en total. Un crecimiento bastante positivo, significativo y que tiene muchas expectativas para los próximos cuatro años de concesión, que también esta actividad de este lunes 25 de noviembre sirve como ese inicio de cuatro años más al frente de la concesión, que por supuesto deja bastante satisfechos y con muchas expectativas, tanto a los que encabezan el CRC como las comunidades y organizaciones que la conforman. Vamos a escuchar al director ejecutivo del CRC Chirripó, el señor Omar Elizondo, que nos habla acerca de lo que significan cuatro años de esta organización. Celebramos cuarto aniversario con un contexto diferente realmente, nosotros teníamos una actividad diferente programada y bueno, por cosas de la vida tuvimos que cambiar el plan. Hoy día también resentimos la presencia de un compañero que partió a la casa del señor Jonathan Bourbon, que hizo que cambiáramos todo, pero también el compromiso que tenemos con todas las actividades y líneas que llevamos adelante como empresa, pues nos hacen estar acá y por supuesto también que darle la bienvenida al grupo que hoy va a estar acá presente, que es el que ya va a asumir, digamos vamos a hacer el proceso de transición de la concesión que recién terminamos a la nueva concesión que iniciamos a partir de este mes hasta el 2028, si Dios quiere. Ya pasaron cuatro años y se vienen otros cuatro, ¿cuál es la expectativa sobre esta nueva concesión? Escuchamos al director ejecutivo del CRC. La Cámara de Turismo tiene, que es el ente promotor y que es el que ha estado gestando esta iniciativa desde que inició la idea en Costa Rica de las licitaciones públicas y bueno, los servicios no esenciales en áreas protegidas. La Cámara está más bien desde el 2008, entonces también no estamos hablando de una criatura nueva, la verdad que toda la experiencia en estos ya 16 años que ha adquirido la Cámara, así que hoy celebremos lo que estamos celebrando, ya que iniciamos en Aguas Eternas desde el 2015 hasta el 2019 con tres organizaciones que por cosas de la vida nos llevaron a modificar la figura, que nos convirtió en CRC Chiripo con la participación de seis organizaciones y el día de hoy estamos celebrando que Catupochi como ente promotor está protegido por 12 organizaciones que se integran al proyecto. Sí, teníamos seis y habíamos tenido en, digamos, como a medio camino la alianza estratégica de Herradura que fue, oye, no iniciaron con nosotros, pero es parte de lo que la empresa tiene establecido, verdad, digamos, ahorita somos 13 organizaciones, pero también hay un apartado en donde si hay nuevas alianzas estratégicas que puedan integrarse, también son bienvenidas, evidentemente ya a través de un proceso, verdad, en donde también se validan las condiciones de las organizaciones, pero exactamente, éramos seis, habíamos integrado a Herradura, siete y ahora somos trece. Hay comunidades que tienen más tiempo siendo parte de CRC y otras que son nuevas, le decía, anteriormente eran siete, ahora son trece comunidades y organizaciones que conforman el CRC Chiripo. También los escuchamos acerca de lo que han pasado y también lo positivo que ha sido CRC para ellos y también lo que esperan de estos próximos cuatro años. Son cuatro años que ya hemos tenido muchos, muchos éxitos. Para Canán ha sido un orgullo muy grande porque hemos sido parte de todo este proyecto que hemos tenido siempre y más que somos una sede para CRC porque es donde hemos prestado las instalaciones para que aquí se hagan diferentes actividades, en la cual ha sido un orgullo para la comunidad, para la Asociación de Desarrollo y para todo el proyecto de CRC. Más que trabajo es un compromiso, creo que es un compromiso ante el parque, ante el sector, las comunidades y en el mismo país, creo que vivimos en un país que es de desarrollo, un país turístico en el cual nosotros tenemos que hacerlo de la mejor manera. La organización ha sido de gran provecho para la comunidad, ha sido una gran oportunidad de crecimiento también para la comunidad por los ingresos económicos que nos ha generado durante estos cuatro años. Hemos podido desarrollar proyectos muy importantes para la comunidad, para el entretenimiento familiar y que nos ha aportado muchísimo. Es de gran bendición que podamos seguir trabajando cuatro años más de la mano con ellos, ha sido un proyecto muy bonito y aquí vamos creciendo, esperamos que los ingresos que nos generen podamos seguir aprovechándolos de la mejor manera para la comunidad y que sea de beneficio para todos. Somos una de las comunidades nuevas que nos integramos a CRC Chiripó, tenemos la expectativa de surgir más como pueblo, contribuir tanto a la comunidad como a todo el sector de Chiripó, tener un poquito más de solvencia económica para las comunidades, tanto para miembros de la comunidad que pueden integrarse a CRC Chiripó también como por medio de empleos que genera aquí la empresa. Yo como presidente de la asociación he tenido algunas cercanías con ellos, los que son aquí la cabecilla de ellos, entonces me llamó la atención venir a algunas reuniones en las cuales se nos daba la oportunidad de integrarnos a esta actividad, a este grupo también organizado porque la realidad es que es un grupo muy bien organizado que es el CRC y entonces tomamos la decisión de unirnos a ellos para participar con ellos también en lo que es el Cerro Chiripó. ¿Cuál es la expectativa de ser parte del CRC? Bueno, llegar a colaborar en algo porque las oraciones de desarrollo del distrito deberemos estar todos unidos, entonces si nos apoyamos entre todas las oraciones vamos a lograr un buen grupo y así más compacto, verdad, para poder lograr las cosas. Una muy buena participación comunal aquí en Canán de Rivas, en este cuarto aniversario del Consorcio Rural Comunitario. Desde esta zona en el distrito de Rivas en Pérez Celedón, un trabajo de Víctor Vargas en cámaras, Johan García Gómez para TV Sur Pérez Celedón.